No llores por amor Alza la cara Que no digan tus ojos Que se te ha apagado la paz en el alma No llores por amor Triste quimera Así pasan las flores Llenas de perfume de la primavera Amor que eres dolor Dicha y tristeza Tú vences la razón Nublas el alma Cambiando la alegría Por silente llanto Se acaba la calma Porque el amor Si es falso y traicionero Nos brinda flores Nacidas en invierno No llores por amor Alza la cara Porque a las rosas mustias Nacidas con llanto No hay por qué regarlas Porque el amor Si es falso y traicionero Si es falso y traicionero Nos brinda flores Nacidas en invierno No llores por amor Alza la cara Porque a las rosas mustias Nacidas con llanto No hay por qué regarlas